Hace apenas unos cinco minutos en la puerta del Palacio, observe con atención esta imagen, la tanqueta ingresando, rompiendo la puerta de ingreso del Palacio de manera violenta para que el General del Ejército ingrese al... ¿Qué es lo que ocurre? No hay una información oficial que están utilizando en este sector. Ustedes observan la gran cantidad de gas lacrimógeno que se está utilizando, por lo menos en esta esquina, para retirar a las personas. En este momento no están permitiendo el ingreso de otras personas. Han realizado estas operaciones de manera totalmente irregular. Como podemos observar, han tomado las cuatro esquinas, las cuatro esquinas de ingreso a la Plaza Murillo. Hay tropas también en las cuatro esquinas. Hay tropas al interior de la Plaza Murillo y hay tropas en el frontis del Palacio de Gobierno. Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos cuantos, no de unos dueños que ya están 30, 40 años manejando el país. ¡Han querido sorprendernos y sorprender al pueblo boliviano! Hemos reaccionado y también el pueblo movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder esta intentona golpista. ¡Gracias, pueblo boliviano! ¡Gracias, pueblo boliviano!